En un intento por mejorar las condiciones de trabajo y garantizar el cumplimiento ambiental en una mina en Turquía, la implementación de equipos de supresión de polvo decentes ha demostrado ser un punto de inflexión. El sitio, ubicado en el corazón de la industria minera de Turquía, ha estado lidiando durante mucho tiempo con problemas de control de polvo, lo que plantea riesgos para la salud de los trabajadores y las comunidades cercanas, además de causar contaminación ambiental. El despliegue de cañones de niebla disenta ha mitigado eficazmente el impacto de las emisiones de polvo en el sitio minero. Estas máquinas funcionan liberando una fina niebla de gotas de agua, que se unen a las partículas de polvo, lo que hace que se asientan, y reducen significativamente los niveles de polvo en el aire. Esto ha llevado a una operación minera más sustentable, y en armonía con la naturaleza y la comunidad local. El éxito de los cañones de niebla disenta en el control de las emisiones de polvo en la mina turca sirve como un rayo de esperanza para otras operaciones mineras que enfrentan desafíos similares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!